muy buenas tardes amigos suscriptores aquí estamos con estas lindas imágenes lindas algunas fallitas, ay no perdón Jerez, si era Jerez yo pensé que no era él y por allá está la Jensi que les está ayudando también pero ahorita como las polas, los ánimos, los ánimos, no es que hay que ver una mente femenina, si para que les esté dando las ideas porque ellos no saben muy bien le voy a hacer bien las medidas porque usted como que, no ahí va bien, un poquito quiere más, como usted nunca ha trabajado de esto pues como vieron los amigos suscriptores, en el vídeo anterior estaban en esto va, pero eso fue como las 7 de la mañana o ya como las 3 de la tarde un proyecto que hemos lanzado para terminar todo este, ajá, pues ahorita vamos les voy a mostrar yo a los amigos, y usted lo hizo pues Jerez si ahí está eh para aquí, cuando nos echan agua para arriba este nene es algo tóxico, le dijo Lulele ahí si abre para que el agua de arriba baje para abajo ajá para que cuando nos echan agua para arriba, porque nosotros cierran algo merezco y cierran otra válcula allá abajo si no hubiera venido yo a llevarle arrenda, no, lo hubieras terminado no lo hubiera hecho, esto sí tiene toda la razón yo así veo que si quiere ahí dándole apoyo, pero estuvo si, ahí estuvimos desde como a las 5 de la mañana están de las 5 de la mañana pero vamos, estamos dejando un trabajo bien hecho como a las 3 de la tarde son ahorita nosotros es un proyecto que lanzamos en cada trabajo, dilatan varios tiempos el proyecto y como ellos aquí por hora están pagando teléfonos ¿están cobrando? si, ni a ver, está la clave jajaja corra Lule jajaja ¿quién tiene llamadas? una llamada caído tal vez, ¿qué tal es mi tía? miren, este trabajito lo podían ver fácil ¿están? lo podían ver fácil si, porque si me preguntan a mí, yo dije que volvería todo el día por eso, yo en un ratito lo hago, pero con la mente va no, es que finge, ya hablando, ya la mía, ¿verdad? ajá este, yo primero me acuerdo que me iba a trabajar con el líder de eso, a ayudarle de eso y a veces casi un medio día en poner solo un contador porque primero que el tubo, a veces la gente le dice a uno, ay, aquí pasaba el tubo ajá ¿y en buscar? ¿pasaba? y uno empezaba a buscar para andar un detector de tubo sí, es un detector que... para andarlo así, veis ajá o un detector de mentiras ah, no, eso, yo encantada lo tuviera en mi casa un detector de... todos los días que Jeremías saliera a los sentar en una silla y ya se lo pusiera para... para Javier dejar, para preguntarle todo y a veces está mintiendo sí porque como a veces rara, bueno, pero rara... solo para la casa de Javier agarrar en toda la... ah, solo para donde Javier no hombre, es que el puñado de él tiene un... como siempre, casi como siempre hace, va ah, no si siempre hace para donde va pues sí, a visitar al hermano sí, a visitar al hermano, va pero yo creo que el puñado el puñado es el que él vicende será, será sandiller será melón no... allá está como queriendo decir allá está... mi dueño mi dueño de mi corazón El lo traiciona, yo ya lo he podido experimentar ya. ¿Verdad? No, no ven como resaltó por mi iPad. Ajá. Fíjate, antes como no le gustaba trabajar, casi no aprendió de esto. Hoy que ya le comenzó a gustar a trabajar, sí puede. No, güey, que están... Allí los lentes le dan su alta, pero es que vayamos avanzando más allá. Le voy a comprar un par de lentes ahí porque, güey, el trabajador tiene que cuidarlo. Ya cuando el proyecto ya lo tenga muy avanzado. Ah, usted va a ser el patrón. Sí, yo le voy a coger el lente, güey. Ah, qué bueno, sí. Dejo de botella, le voy a rajar así. Qué bueno, porque cuando ahí yo necesite pista, usted le hubiera pedido como usted es el patrón. Allí se va a entender con la gente usted. Mírala allí, Ricky. Oye, ahí cambió, güey, ahí cambió la versión. Si es que él es el patrón, es el que tiene que pagar. No, ahí le diste vuelta, Ricky. Mire cómo me la trae. Cómo le voy a dar vuelta, o me doy vuelta yo. No, ahí está bueno. No, fuera bueno que te diera vuelta vos. ¿Todavía quiere más? No, así está bien. Porque topa en la... Y... ¿Quiere más para acá? Ya le he entendido, cánseme. ¿Cuacho? Ajá, cánseme. ¿Quiere que le cale más para acá? Ah, ya le entendí yo también. Un dedo más, le vamos a... Acá la... Vaya, maestro. Para que vean, para que... ¿Quién es el que manda, Dios? El ayudante está por algo aquí, pues. Sí. El ayudante... Yo no le puedo decir a él que haga estos trabajos porque después a uno le llevan las cosas mal hechas y uno se siente mal. Y uno se siente bien. Y Randy, ¿cuánto estamos ganando aquí, eh? Sí que... Gracias. Gracias. 10 pesos, Karun. Con esto lo estamos ganando y un gracias. No, ahí están... Un pesazo. Sí, la Mariela ya lo hemos puesto, ya. Oye, y díganle a la suegra que les cuesta café, vea. Aquí el yanche no lo han ganado todavía, mamá. ¿Qué opinan, niña Berta? No, no, ustedes no han hecho nada. ¿Vayan? Mariela, niña Berta... Se han logrado ganar el almuerzo, hijos. El que ya se lo comieron. Se lo comieron. Solo eso es... Están pidiendo café, ¿quién más? Si, una media comidita, pegamos para... Sí. Mariela, es una pechuga por el entero, les di. Yo como... Yo como no les hago caso a ellos, díganle, díganle, como... Yo les digo... Mi hija mató gallina, ¿verdad? Mi hija mató gallina. Y René, si lo mejor se comió y no se comió el... Una pierna y un chuchucuyo, madre. Ajá, no, hombre chulada de... No, y además de eso se comieron dos pescados... Exactamente. Asados, pero pescadones. Ajá, di. ¿Qué más quieres? Qué barbaridad, René, muchos comimos hoy. La macarela me comí yo. Si yo hubiera habido, no hubiera comido tanto para que les dieran café. Ah, ¿y eran aborados? Ajá. No es mentira, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿Seguro? Yo aquí me siento como que... ¿Como pollo? No, como que estuviéramos allá en la cárcel. Sí, como que en mi coge, entiendo. Estuviéramos allá en la cárcel y ustedes vinieran a visitarlo. Ajá. Así me siento. No, yo me siento como que viniera así como estoy, como que he venido a ver a... ¿Al zoológico? Al zoológico. Así, así bonito. Sí, como aquí ya vemos tres. Y como cabal hay un chinfancés y un gorila. Pero aquí hay tres, este es el gorila. No. Este es el chinfancés, ¿no? No, yo ahorita no estoy en la colada. Con ustedes dos. Le quedo el trasero rojo. Aquí en Dianche. Ese es Jeremilla. ¿Cómo se llama aquel grande que sale en la película? Ah, César. La paviana. Cobas. Ah, no. ¿Cómo se llama? ¿La chita? La elefanta. Ah, la maniula. La maniula. La maniula. A poder, Rene. No voy a poner el café. Mejor que diga la Yensi. Yo le estoy dando una idea para que usted se... Para hacer pandedera. Ah, sí, sí, ya. ¿Usted es en el jefe? Se jamó todo. Y ahorita ni bolsas ando, dígale, Rene. Pero está ahora la bolsa de los cachetes, anda. Y ahorita me mando al viento un día. De bolsearme. ¿Crees que ya queda? No, el mate es el nieve, está que como... Nosotros ahorita no hemos terminado este proyecto. No disponemos de fondos ahorita. A ver, ¿cuántos los van a pagar? Ahorita no pidan nada. En la mañana se van a ir a pegar en la tarde. Y en la tarde van a tener agüita y se van a poder bañar. Si, a las 7 de la noche. Así era por ahí. Sí, ahí sí, ahí sí. No. Mi niño, ¿y a dónde está? Ay, ahí. No, ahí sí, ahí sí, ahí sí. De que estemos allí. Él es el tóxico, dijo acá. Es el tóxico, ya no... Pero hoy la pusiste. No, ahí está buena. Ahí está. Ay, sí, va. Ya topó en los caños. Aquí la moto no queda para abajo. Bájela para abajo, nene. Yo ya la más para abajo. Para abajo. Sí, porque no nos van a poder abrir. Abre. Miren, puede venir a la barba. Por eso bájela más. Pero va a quedar aquí en el porto. No le hace, hijo. Bájela más. Ay, a modo que quepan los dedos allí. Allí. Ahí está. Pero le voy a dar que es un poquito. Sí, un poquito para atrás. Oye, hay que echar la tierra ahí para... Hay que echar la tierra alrededor. Sí, es que por eso aquí fuera bueno comprar otra cosa de esa, otro dado de eso para ponérselo encaramado para que no hay que estar embrocando. O sea, pues... Porque ahí al echarle tierra no queda el mismo nivel. Sí, ahí de ahí está su lado, más arriba. Sí. Y no esté solo porque nadie le quiere. Sí, abre y cierra bien, cabarele. Sí, ahí está bueno. Misión. Miren, con acá los dedos despegan, mira, esa pega bien fuerte. Todavía no canta en gloria. Sí, porque no ha encendido la bomba. Cuando encienda la bomba y todo funciona. Ya va a ir por los lados. Todavía no diga que está buena. Sí. Métale piedra abajo. Eso sí es muy cierto. Va, pues, ahí me vigilan, ahí al muchacho, lo voy a dejar aterrando yo. Un momento. Y, ajá, ya. Basta, bueno. Ahí solo le va a desvasear la tierra, nomás. Yo voy a empezar a guardar las herramientas ya. Una pala, nomás. No, y la cuchara. No, esta pega así es la dura guardar ya. Cuidado, escóndala, porque yo vi que Jeremia como que la quería pegar un jaloncito y no. No, llevársela para pegar los cachetes, querida. Ya le dio a San Pablo la esponja en la nariz ya, porque luego se lo quite. No, le dije. Y ahí cómo está. Voy a intoxicar, mi niño. Y ahí cómo está, abierto o cerrado? Aquí está. Abierta va. Abierta. Cerrado. No, está cerrado. Porque aquí, para allá abre. Aquí está abierta. Ah, sí, dejarla. Abierta, si quiere. Abierta. Sí. Así. Caja me estaba haciendo agua. Le voy a poner aquí para... Sí, cuando echan el agua no se sale, han hecho buen trabajo mucho. Pero si no, ya no. Vamos a tocar que pagaron ustedes a nosotros. Sí, porque estuvimos viendo y asoliendo los de por gusto. Estuvimos asoliendo carne. No, pero ahí está ya bien, ya. Sí, oye, hay que echar la tierrita. Voy a echar la tierrita. Entonces la va a echar. Sí. Entonces, la va a echar. No sé si la voy a echar, tío. Sí, dijo, aquí la vamos a echar, tío. Aquí la vamos a echar, dijo. La vamos a echar, dijo. ¿Quiere que la echaran aquí ya? Vamos a aterrar todavía hasta que ya hay que... Para así... ¿No la van a aterrar ahorita? La aterramos bien, rey. No. No. No, así vamos a dejar, porque... Luego de ahí no tiene llave ahí para que vayan a verlo, para como la bomba ahí adentro. Ya tiene llave. Prendan. ¿Qué hora son, pues? Ya va a ser hora de prenderla, quizás. ¿Qué hora son? No sé, ¿qué hora se dan? Bueno, pues decir a los amigos, suscriptores, agradecer.